Tiene la palabra el diputado Federico Zamarvide. Buenas tardes, gracias presidente, ¿me escuchan bien? Bien, en primer lugar voy a tratar de ser muy concreto. El presidente de esta comisión junto con el diputado Gustavo Mena de Chubut presentaron un proyecto al cual muchos de nosotros, de miembros de esta comisión han adherido, declarando la emergencia en el sector turístico, pero además la declaración de emergencia propone instrumentos fiscales y crediticios para la actividad que, como bien sabemos, está en una situación de extrema gravedad. Así que sería bueno conocer la posición del ministro frente a este tema y solicitarles que lo podamos tratar próximamente en la comisión. Hay mucha expectativa del sector con este proyecto. En segundo lugar, respecto a los profesionales del sector y a los guías de turismo, soy de San Rafael, Mendoza, una ciudad que se consolidó como marca turística durante los últimos 25 años. Entonces, créanme que los profesionales del sector están en una situación crítica. Entonces, más allá de que algunos, hablo de los profesionales que no están en relación de dependencia y que son monotributistas porque no trabajan con un solo prestador, y si bien algunos han podido acceder al IFE, en general ha habido muchos problemas en la aplicación y es un reclamo que creo que la mayoría de acá está recibiendo. En tercer lugar, una pregunta respecto a los ATP, la asistencia al trabajo y la producción para empresas nuevas, porque como lo que se solicita es la comparación de la facturación del mes de marzo contra periodos anteriores, hay que prever esta situación de empresas nuevas para premiar el emprendedorismo en Argentina. También, otra pregunta respecto a planes de pago de AFIP, hay una moratoria hoy vigente, ministro, que... Ico, perdón, me haré un saludo. Una moratoria, una moratoria de AFIP... Perdón, te quería comentar algo, con lo que te referís a empresas nuevas, hoy salió en la boletín oficial la normativa para empresas nuevas, están incluidas en el ATP, está en la boletín oficial de hoy. Perfecto, muchas gracias entonces, buen punto. Por otro lado, la moratoria de AFIP tiene el primer vencimiento en julio, y lo que solicitamos es que específicamente para el sector turístico, lo hemos solicitado en general, pero como este sector es el que más sufre la gravedad de la situación, que la falta de pago de una cuota no sea causal de la caída del plan de pagos. Esto para trabajar a futuro con AFIP es muy importante. También hay un crédito del Consejo Federal de CFT, con tasa menor al 10%, que se está hablando con el sector, ver si tenemos novedades de esa línea de ayuda. Por último, un reclamo histórico del sector, que es el tema de derechos autorales. Hasta el 31 de marzo estuvo vigente un decreto del gobierno anterior. Hoy los cinco derechos autorales en Argentina representan lo mismo que paga un hotel en materia de ingresos brutos, y esto lo paga, por ejemplo, un cabañero que tiene dos cabañas por tener un televisor en la habitación. Son cinco derechos autorales, insisto, ya llegó Zagay la cuota de este año, llegó la cuota anual, por supuesto nadie la ha pagado, pensemos que en una situación donde los complejos turísticos están cerrados, esto es una estafa. Entonces la propuesta es, en el corto plazo, en lo coyuntural, suspender el pago de derechos autorales para la actividad turística en Argentina este año, y en el mediano plazo regularlos para que tengan un límite, un tope razonable, porque los derechos autorales que se pagan en Argentina son de 16 veces lo que se pagan en España. No tengo nada contra los autores, contra los compositores, pero tiene que tener un límite lógico, y la propuesta es ordenar la actividad. Y por último, una última pregunta, el diputado Meri hizo referencia recién al fondo del BID para turismo. instrumentar mediante créditos o mediante subsidios. Gracias.